Más de 200 estudiantes de San Salvador y La Paz obtuvieron su título de bachilleres a través de la modalidad semipresencial que ofrece el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Definitivamente el programa tiene una modalidad diferente en la atención a estudiantes que como van a ver ustedes son personas ya jóvenes y adultas que requieren una metodología diferente y en ese sentido pues el Ministerio de Educación a través del programa certifica a los docentes y tutores que van a trabajar con las modalidades flexibles. En el marco de los esfuerzos que desarrollamos como MINED digamos un tema importante que debe de seguirse le contando es a este. Quiero dar gracias a Dios y podría decirlo al gobierno de El Salvador en este caso que a través del Ministerio de Educación nos permite existir modalidades flexibles. Es necesario estudiar, es necesario prepararse y no se puede decir que no porque yo soy el ejemplo prácticamente a los 62 años me estoy graduando de bachillerato y pretendiendo seguir adelante. Este es nuestro legado, Presidente Salvador Sánchez Serena.